¿Qué es lo que procede ahora? En los próximos días, yo diría, si no es a final de esta semana, a principios de la próxima, el tribunal habrá de emitir su determinación sobre si concede un nuevo juicio o no. Ese es el caso hasta ahora, estamos a espera de esa decisión. Ya han pasado dos semanas y no se cumple la profecía de estos falsos profetas. Y como siempre, tenemos que venir por aquí a informar al pueblo y a desentoxicarlos de tanto embuste, tanta mentira y tanta falsa propaganda y tanto miedo y tanta información chatarra de estos abogaditos de cartón. Bueno, miren, lo que está sucediendo es, el juez no ha determinado su decisión ni la va a determinar todavía, porque a los licenciados Jason González y Gabriela Sintrón someter la moción bajo la regla 33 y bajo la regla Brady, la fiscalía tuvo su turno, el juez le dio un tiempo para contestar esta moción, ¿verdad? Y ellos ya la contestaron, como todos sabemos. Ahora, el juez le dio hasta el día 24 de octubre de este mes corriendo, le dio hasta el día 24 a la defensa para repostar los argumentos de la fiscalía. Luego de eso, entonces le tocaría al juez, ¿verdad? Tomarse su tiempo, estudiar los argumentos. La fiscalía dijo exactamente lo que sabíamos que iba a decir, nada, porque no tienen argumentos, porque la defensa los está acusando. La moción Brady y la moción 33 lo que está es acusando a la fiscalía federal de que frente al juez diciendo, mira, nosotros necesitamos un nuevo juicio porque descubrimos, según el testimonio de este abogado, donde nacieron todos los testigos de este caso principalmente, que lo que dijeron algunos de esos testigos contradicen totalmente lo que la fiscalía trajo. O sea, que la versión que escuchó el jurado es totalmente falsa. Este testigo, que se llama Edwin Prado, los está desmintiendo y está diciendo, por ejemplo, la investigación no empezó como dijo fiscalía a través de sus testigos. Ellos, sabiendo que estaba mintiendo ese testigo, lo metieron allí a mentir y a mentir una historia de que llamó por un teléfono y que así fue que entregó el cuerpo y así inició esto, cuando en realidad eso no es así. La realidad es que fui yo mismo a mi amigo personal, que es el fiscal de este caso, yo le dije, mira, el cuerpo está aquí, consiguió la caja. Eso no fue a través de toda esa película que escuchó el jurado. Y esa es la nueva evidencia que se encuentra porque el mismo testigo testificó. Es como que alguien lo acusen falsamente de una acción y de momento aparecen dos personas o una diciendo, mira, eso no fue así, eso fue así. Y cuando tú lo corrobora, como en este caso, nunca hubo una llamada 9-11, nunca se presentó frente al jurado, el teléfono nunca apareció porque el testigo dijo que lo rompió. Pero este hombre viene y lo dicen en un lado, ni en dos, en tres, la misma versión contradiciendo los testigos de fiscalía y la defensa lo que dice, mira, juez, estos fiscales cometieron una violación de derecho constitucional a no mostrarme toda la evidencia que ellos tenían. Se supone que ellos me hubieran dicho, mira, ese testigo entró allí y dijo esto, esto y esto. Y nosotros lo sacamos y se lo dimos a Prado para que Prado lo seteara. Y después que Prado lo seteó, lo metieron de nuevo. Y ahora que venimos con esta versión, que también era embuste, resultó ser un embuste y frente al jurado repitió ese embuste al gran jurado y más adelante cambiamos todo eso y siguió mintiendo. O sea, eso fue lo que se dijo en esa moción. Y la moción también redacta claramente diciéndole al juez, juez, lo grande de esto es que no solamente el fiscal del caso, sino el ayudante del jefe de fiscales y los agentes investigadores como Vilanova y otros sabían que ese testigo estaba bajo perjuro mintiendo y el jurado nunca escuchó la verdad de lo que, cómo inició todo esto. Entonces, aparte de eso, este testigo nuevo que estamos trayendo, que queremos que se siente como derecho que tiene el acusado de sentar a todo testigo en su favor, que usted mismo lo negó, pero lo intentamos 20 veces allí y usted se negaron 20 veces, pues ahora resulta que ese mismo testigo que usted negó que se sentara es el testigo clave que está diciendo, mira, lo que contaron allí al jurado es un embuste y la fiscalía sabía que estaba admitiendo y aún así lo sentaron. Y eso es una violación de derecho constitucional ya estipulado por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Aquí no estamos hablando de cuánto era que había en Fenta o a cuánta velocidad iba el carro o si la triangulación estaba aquí o estaba allá. No, aquí no estamos hablando si en el caso de Brady él lo hizo o no. En el caso de Brady acertaron un banco entre dos, uno testificó y fue testigo del pueblo en contra de Brady, pero aún así, aunque Brady estaba y las cámaras no estaban borrosas, fiscalía falló al mentir, a ocultarle a la defensa evidencia que podría ser exculpatoria, que tenía que ser sopesada por el jurado para que hicieran un justo juicio. O sea, no dejaste testificar a Prado que era en favor del acusado, no lo dejaste testificar sin saber lo que se le iba a preguntar allí. Y sabían, sí, sabían que iban a ir por ahí, que iba a desatar esta bomba. Pero como lo sabían, se hicieron los bobos, lo que hicieron fue lo negaron y ahora vino Prado por mala pata para ustedes y lo testificó públicamente y todo el pueblo de Puerto Rico vio que engañaron al pueblo de Puerto Rico y que lo ocultaron y que por eso fue que no lo sentaron. Y la defensa lo que está diciendo es, mira, aquí hay una mafia, señor juez, esta gente sentaron a testificar a este hombre a mentir el embuste allí y ahora este hombre los tiró al medio en tres programas, aquí está la evidencia, necesitamos que se haga un nuevo juicio y que el jurado y que sienta a Prado como estipula el derecho constitucional de que el acusado tiene derecho a sentar a testigos a su favor para que tenga un justo juicio que es también garantizado por la constitución de los Estados Unidos. Eso es todo. Yo no soy abogado. Yo soy un arrabal que anda a pie. Y eso es lo que yo entiendo aquí. Esto yo creo que lo entienden hasta los niños chiquitos. Pero entonces la propaganda empezó, mira a este tipo, vino el profeta, el falso profeta a decir esto y lo otro. Una mentira, mintiéndole al pueblo, que el juez decidió, no decidió, que el juez va a decidir. Estás tú, tú tienes el teléfono el juez. Porque es que aquí toda la prueba fue una fabricación. Aquí los testigos se sentó una manda a Colón a dañarle el nombre a Félix porque la estrategia era, ¿cómo lo acusamos? Bueno, la estrategia es bien fácil. Vamos a involucrar los teléfonos, ir a Guagua. Y yo me encargo de los demás. Cuando se ejecutó lo que se ejecutó, le metieron allí a Amanda Colón, que trabaja para los federales. Es decir, hecho, él me mandó a abortar, pero en el juicio. Allí en la sala 3, donde encerraron todo aquello y pusieron un montón de monitores borrosos, más borrosos que las fotos que nosotros podemos ver. Imagínese si en su computador y en su teléfono iPhone puede ver esas fotos borrosas. Imagínese usted en aquellos monitores borrosos, donde la traducción también era malísima, donde había tanta y tanta confusión que no se sabía si estaba testeando Cadio, si se estaba testeando era Keishla. Ese era el revolú que estaba pasando allí y lo tenían allí encajonadito. Y lo ocultaron. Silvia nunca habló de eso. Pero por eso es que usted no puede dejar de suscribirse a este canal, porque cuando saquemos la triangulación, vamos a tener que activar la molusco 911 porque se van a ahogar con las palomitas de maíz. Yo les garantizo a ustedes que ustedes no van a creer todo lo que hicieron aquella gente, esta gente. Y no estoy hablando de todos los federales, estoy hablando de este corillito que siempre mencionamos aquí. Y cómo ellos, a través de gente como este hombre que está aquí, de Molusco, Don Goyo, Cobo, amigo de Prado también, toda esa gente, trataron de lavarle la cara a Ricardo Rosselló, a Pierluisi, a sus amigos, con los empleados de ellos, porque el chamaquito se paró allí a decir Ricky para afuera. Tenía que irse Ricky. Yo estaba allí. Todo el mundo estaba allí. Eso está en la luna. Queríamos que se fuera. Lo hizo mal. Ah, yo sé que alguien dirá, ¿y quién le hizo eso a Keishla? Bueno, el hombre lo dijo, fui yo. Ahora la pregunta es, ¿quién le pagó? ¿Quién tenía realmente los motivos? ¿Quién fue la persona que dijo, si se le embarazaba, el revolú va a ser más grande? ¿Qué están esperando? ¿Quién la odiaba de verdad? La pregunta, porque si fuera así o verdejo, tú no crees que lo más lógico era no involucrar su teléfono, no involucrarse él ni su guagua y decirle, mira, cógela saliendo del trabajo o cógela saliendo del case. ¿No era más fácil? Porque no se hizo así. Pues fácil, porque lo querían involucrar. Se pararon frente al residencial, porque había cámaras. Cámaras las fueron a chequear el día 28. Se pararon en la clínica dental, porque había cámaras por todos lados. Está el Puma allí, está la clínica. Lógica, sentido común nuevamente. Pero esto había que cuadrarlo de alguna forma. Esto solamente lo entendemos nosotros, los 300 de Deón. Todo el mundo aquí se está haciendo los tontos, ¿eh? Porque es que esto es el que hay de la mata, ¿me entiendes? Chamaquitos finos que representan la bandera de Puerto Rico, pero como aquí hay una persecución a la misma que está corriendo por el partido de ellos, como no pudieron con ella, se fueron allá donde los suegros. Y así desde Ricky y Pedro Pierluisi han hecho lo mismo con un sinnúmero de personas. Simple y llanamente, porque el chamaquito se paró en el portón a decir Ricky renuncia. Ahí estaba yo, ahí estaba todo Puerto Rico. Desde la luna los autonotas decían Ricky renuncia. Lo hizo mal y él sabe que lo hizo mal. Si lo hubiera hecho bien, hubiéramos dicho lo hizo bien, pero lo hizo mal. Y esta gente tiene un patrón de conducta desde los años de la Huácara. Desde Pedro Alvisus Campos, que no solamente era nacionalista o super nacionalista, como tú lo quieras poner, sino que ese hombre estudió en Estados Unidos. Sirvió para la milicia de Estados Unidos, reclutó gente para la milicia, fue abogado federal. Y lo desaforaron por sus ideas. Porque quiso ser puertorriqueño y punto, y no estaba de acuerdo que España nos regalara a Estados Unidos. Lo metieron preso. Es como que perseguiste por tu color, o por tu religión. Yo no voy con eso. No creo ni en Herodes, ni en César. Yo creo en Cristo. Y ese no es el tipo de forma de ser correcta. No puedo sembrar esas semillas. Lo mismo hicieron con medio mundo. Vasboni lo quieren callar, René lo quieren callar, a Ricky Martin, y ustedes saben. Hasta este es de las motoras, Ray Charlie, y ustedes saben. Pero ahora, si te quitas la razón, eres un bruto. Porque tú sabes que si estás en contra del gobierno, dices cualquier cosa, como esta chamaquita que habló del pan y de vivienda, licha y rápido le quitaron a la muchacha. Y cuando vieron la mínima oportunidad, presa. Wanda Vázquez retó a Pierre Ruiz y presa. Solo porque piensan diferente y tienen muchos seguidores. Y eso es lo que siempre hemos conocido con el nombre de mafia de cuello blanco. Entonces usan el poder para perseguir a los más débiles. Y eso no lo podemos aprobar en ninguna de las formas, ni manera, ni colores. O sea, cuando hablo de colores, es que a ninguno de los partidos, a ninguno de nuestros líderes, se le debe permitir y punto. No estamos de acuerdo, ni vamos a estar de acuerdo, ni te vamos a escuchar. No te la vamos a dar al lugar. Sea quien sea. Así sea el país mío. Igualmente con el abuso, con lo que está mal hecho. ¿Cómo es que te dan casi 30 mil millones para que tú atiendas un pueblo de 3 millones de personas, 3.2 en un año? Y a ti no te da. Porque si tú te ganas casi 100 mil o más al año, tú quieres más. Y te ponen a robarte lo que te dieron para el otro. Eso no está bien. Era mierda. Aquí el descaro fue tan grande que el gobernador puso a los primos a bregar con el dinero que daban para los residenciales, para remodelarlos. Y ellos se lo estaban robando. Y cuando lo chotearon, le dieron 6 meses allí con los mismos abogados que ustedes ven tirando la mala pa' feliz. Exactamente los mismos. María Domínguez, Javier Micheo y Osvaldo Carlos. Que esos son los exfiscales supuestamente. Que no son exfiscales. Siguen siendo fiscales ocultos de la esfera federal. Igual que hay programadores federales ocultos como este que tú estás viendo aquí. Y dos o tres más que le hacen los favores mediáticos a la esfera federal. Y entonces esos abogados defendieron a Julia Keller también. Toda esa gente que yo puedo mencionar aquí, tú están en la calle. 20 mil pesos de multa. Te roba 20, 10, 4 millones. Negocia los terrenos de las escuelas por viviendas de lujo para ti. Y estás en la calle en 6 meses y 20 mil pesos de multa. Así es el descargo. Vengo, soy el gobernador Pierre Ruiz y pongo a un juez allá arriba en la esfera federal. Para que nadie te fiscalice el dinero que me van a dar. Yo se lo voy a dar a mis panas para que contraten a panas de nosotros. Me devuelvan el dinero. Y si algún día alguien te chotea, tranquilo que el juez y los fiscales que te van a procesar son panas míos. Y entonces, si tú eres uno de los que has comentado algo y si tienes fuerza pública más todavía, de que has comentado algo en contra de nosotros, vas preso y te vamos a tirar detrás. A los fiscalitos como María Domínguez, Javier Micheo y Osvaldo Carlos a tirarte la mala en programas como los de este Cari Guayao que ustedes ven en pantalla. Ese es el modo perándin y estos son los personajes, estos son los tipos, estos son la cara de la corrupción actual, moderna. De esta nuestra bella isla. No dejes de suscribirte a este canal. Venimos con la triangulación. Recuerden, el día 24 de este mes, los abogados exponen su parte. Y luego el juez tendrá 11 días, ¿verdad? Si quiere decidir antes de las elecciones. No sabemos si va a esperar quién gana entre los demócratas que lo escogieron o los republicanos. Para ver qué va a decidir. Esperemos que sea un juez justo y que haya recapacitado en lo que es verdaderamente esta moción que han hecho los abogados, los argumentos que están en ella, que es simplemente, hey, se violaron otros derechos constitucionales de mi cliente, le ocultaron información, manipularon la prueba. Aquí está la evidencia y aquí están los testigos que van a corroborar que te estamos diciendo la verdad y que ellos mintieron sabiendo que estaban mintiendo. Bien simple de entender. Y mi gente, no se puede perder la triangulación. Esto está, que hasta el mismo juez le va a dar taquicardia porque no va a poder ocultar. Aquí lo que ustedes están viendo es la supuesta triangulación donde más cerca pusieron a Verdejo, no a Verdejo, al teléfono de Verdejo, aparente alegadamente, porque el papel aguanta todo lo que le ponga, y el teléfono de Keishla del puente Teodoro Moscoso. Muchas noticias de Molusco con Silvia Lapagotilla y Cartón dijeron que vieron a Verdejo en el puente, los teléfonos, los teléfonos, por eso estaba programado así, todo eso fue una mentira. Esto es lo más cerca que la Fiscalía Federal, en prueba y evidencia, colocó a los teléfonos de Keishla y de Verdejo, no de Verdejo, que estaban hombres de Verdejo, detrás de Joren Torres, donde vivían los hermanos Cádiz. Miren, esto va a estar para pelos, los vamos a desmontar de una manera que ellos mismos no van a saber dónde meter la cara. Yo solamente les digo esto, vamos para Cabo Rojo. Cuando les decimos vamos para Cabo Rojo, saben lo que les estoy diciendo. Ginés Collazo sabe, y Goffrey lo que les estoy diciendo. También Vilanova, así que les voy a quitar la máscara a estos lobos. Más nada les voy a decir, esto no tiene que ver nada con lo que vieron al principio. Lo que vieron al principio fue en la manera que se puede manipular un teléfono, enviar texto, y a vidas y por haber. Que fue lo que la testigo número 23 dijo allí. La esposa de Verdejo aclaró de que sí, de que ya clonó no en una, sino dos o tres ocasiones. Y hasta daba clase de eso a las hermanas de Verdejo y un sinnúmero de personas más. Eso lo aceptó ella en sala. Y eso es lo que está haciendo el coronel, explicando lo fácil que es. En diez segundos resolvió y aclaró gráficamente para todos nosotros cómo se puede hacer eso. Eso lo que va a probar es que sí hubieron textos, pero ¿quién los envió? Esa fue la pregunta en todo el juicio de los abogados. Porque fueron enviados, pero ¿quién los envió? Nunca la fiscalía pudo probar quién los envió. Nosotros lo que vamos a probar en la triangulación es que nos mintieron, que nos engañaron, que no hubo triangulación. Y que la triangulación que ellos le llaman triangulación no es triangulación. Y vamos a explicar lo que es una triangulación para lograr una geolocalización, cuál es el margen de error. Y mi gente, ustedes también van a ver aquí, van a ser testigos de cómo engañaron al pueblo sabiendo que estaban mintiendo a través de los testigos que también certificaron que ellos estaban mintiendo. Solamente lo voy a dejar ahí, esto va hasta el parapelo. Le vamos a desmontar la teoría de la geolocalización y la triangulación. Así que prepárense, vaya comprando los palomitas de maíz y compra aceite para que le baje por la yugular. Porque esto va a estar, mi gente, que le vamos a desmontar todas las antenas de T-Mobile y vamos a apagar los globos chinos en el nombre de Jesús. Y le damos la gloria a Dios por ser el que nos muestre los desnudos frente a nuestras narices. Esto es lo más cerca que ellos, mediante pruebas, geolocalizaron aparente y alegadamente. No es una geolocalización. Pusieron una sombra y dijeron, mira, está por aquí los números, los teléfonos de ellos se marcaron por aquí. Pero eso no es así, gente. Nosotros les vamos a mostrar como si fuera un niño comiéndose un bizcochito. Lo fácil que van a entender lo que realmente es una triangulación, una geolocalización. Cómo se hace, cómo ellos lo hicieron, cómo se puede hacer. Para dar un ejemplo, Donald Trump tiene un avión, está a nombre de él, él lo compró, lo podemos geolocalizar ahora mismo, sabemos dónde está. Pero lo que no sabemos es si Donald Trump está dentro de él o si Donald Trump es el que lo está guiando. Y eso es exactamente lo que tenía que probar Goffrey aquí y no lo probó. Y vamos a probar que mintieron. Un sentido común. ¿Qué yo voy a hacer distinto? Yo creo que la única plataforma que tú ves las cosas en blanco y negro de lo que va a pasar en los primeros seis meses de hoy no es esa. Eso es así, doña Jennifer. Esta es la única plataforma donde vas a escuchar las cosas en blanco y negro. Así que no dejes de suscribirte. Gracias por tu apoyo. Y no olvides que siempre leemos y contestamos todos tus comentarios. Aquí está también una encuesta que tiramos. ¿Por quién vas a votar el día de las elecciones? También puedes poner que eres indeciso de 3200 votos que van hasta el día de hoy. Y les recuerdo que usted puede votar en cualquier momento. Si no ha ejercido su voto, yo no puedo votar. Pero si usted no ha votado, puede votar todavía. Es una encuesta. Repito, una encuesta. No es una ciencia cierta. Eso sí, no hay corrupción como la triangulación de Goffrey. Que tampoco son ciencia cierta las triangulaciones, ya sea por satélite o antena. Pero la de él está llena de corrupción y de mentira. Y lo vamos a probar. Así que no dejes de suscribirte ni te pierdas la triangulación. Próximo video. Puede salir antes de la respuesta del juez. Así que en la delantera de esta encuesta está Juan Dalmau con un 43%. También está Jennifer II con un 28%. Le sigue Jesús Manuel con un 15%. Y Javier Jiménez del Partido Dignidad, el exalcalde, con un 14%. Recuerde que puede dejar en sus comentarios también por quién van a votar y el por qué vas a votar. No somos políticos. Repetimos, no somos políticos. Nosotros votamos por mérito. Esta persona entiendo que puede hacer buen trabajo por mí, por mi familia y mi futuro. Así también por el futuro de los nuestros aquí en Puerto Rico y, por supuesto, siempre alineados con nuestros valores y principios. No todo es beneficio, sino que tiene que estar primero Dios y lo demás añadido por él. Así que deje su opinión también sobre esta encuesta. Piensa que es un signo que está dando, una señal que está dando Puerto Rico a un cambio. O piensa que es un descontento con todo esto que hemos hablado sobre la corrupción rampante que está afectando a nuestro país. Dios te bendiga y no olvides que esto fue en blanco y negro 777 y los 300 de Gedeón, Free Félix Verdejo.